Nos vamos para la localidad de Chapinero, avenida Circunvalar con calle 85 y es que allí los funcionarios del IDU le estaban haciendo mantenimiento a esta importante vía de la capital colombiana. Sin embargo, también detrás de todas estas obras que están haciendo allí, conocimos también la historia de un hombre que lleva trabajando en el IDU 18 años. Así se veía la avenida Circunvalar con calle 85 en el norte de Bogotá. Más de 20 trabajadores del IDU se alistaban para reparar los baches de una de las vías más importantes de Bogotá. Pero detrás de estos arreglos hay hombres como Andrés Mosquera, de 33 años, quien desde hace años trabaja con el IDU y que gracias a su labor y trabajo ha logrado sacar a sus dos hijos y su esposa adelante. Claro, eso me da el sustento diario. Es muy bueno este trabajo. No muchos se le miden, pero gracias a esto sostengo a mi familia económicamente. Dice que trabajar en el IDU ha sido por generaciones en su familia, desde sus abuelos hasta sus padres. No, por parte de mi familia, mi familia trabaja en esto y pues me enseñaron a trabajar y gracias a Dios pues a esto nunca me ha faltado el trabajo. Este hombre que desde los 18 años repara vías en Bogotá nos cuenta lo que hace en la cuadrilla en una noche laboral y que no importa el frío, lo importante es cumplirle a los bogotanos. Ahí como ven, fresamos. Cuando termina el fresado, limpiamos porque no tiene que quedar ninguna partícula, polvillo o polvo para imprimar. La imprimación es para proteger la malla nueva. Ahí sí empezamos a echar asfalto. Después de que imprimamos, empezamos a echar asfalto y a tomar niveles para que quede a un nivel toda la mezcla. Y ahí ya solo se mete el vibro, pisa y sella para que compacte. Ya se le da un vibro hasta que ya un medio, un frío. Ya cuando sea, ya se espera para darle paso vía para que ya transitan los carros. Según el IDU se han invertido cerca de 60 millones de pesos desde el pasado 5 de diciembre en el arreglo y el mantenimiento de la malla vial en la avenida Circunvalar entre calles 70 y 85. Pero también otras vías son prioridad. La avenida Boyacá, la avenida Ciudad de Cali, la avenida La Esperanza, la calle 170, la avenida Primero de Mayo. En esas vías particularmente estamos haciendo un plan intensivo que arrancó el 5 de diciembre y termina el 31 de enero. Vamos a intervenir más o menos 26 kilómetros carril de vías. Esos son más o menos 160 calles continuas que vamos a estar trabajando para entregarle a la ciudad unas mejores vías terminando el 31 de enero. Pero posteriormente vamos a hacer mucho más mantenimiento el resto del año. Son 39 frentes de obra nocturnos en varios puntos de la ciudad, donde se hace mantenimiento periódico hasta parcheos y bacheos localizados en las vías. Además de la adecuación del espacio público para generar condiciones seguras para los peatones y ciclistas. Pero en todo el plan de mantenimiento de la ciudad estamos con aproximadamente 2.500 personas, turnos de día alrededor de 1.500 y el resto son turnos de noche, unas 900 personas trabajan de noche. Según el IDU, gracias a estas intervenciones a lo largo del año se han generado más de 2.700 empleos para personas que como Andrés se ganan la vida todas las noches. Gracias. Gracias.